Ok, escuchen, aquí está, ante ustedes, Daniels, Displays, Manuel Turizo, Daniels. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. DJ Gabriel, aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la permuda. Parcerita, colaboramos, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. DJ Gabriel. Con Micaela el condominio, con una como tú me alineo, yo no creo que tenga marido, oh. Pero se porta mal, no le importa na', sabe que despierta el deseo, carnal. Hasta no comerme no se va a calmar, lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Cuando quieras nos vemos tan solo, dime, sabe que tú si quieres verme solo escribe. Y podemos repetir, en nuestro lugar secreto. No, no hay mucho que decir, tú callas y yo coqueto. Cuando quieras nos vemos tan solo, dime, sabe que tú si quieres verme solo escribe. Y podemos repetir, en nuestro lugar secreto. No, no hay mucho que decir, tú callas y yo coqueto. A mí me gustan las cosas callas porque son más sabrosas. Bombón, una chica súper poderosa. A mí me gusta porque es hilosa y callas. Esa baby es otra cosa, yo la conocí bailando. No se veía tan santa, yo no soy santo. Esa misma noche nos terminamos enredando. Y donde hay fuego puede que el corazón termine jugando, yo. Todos los animales no funcionan. Tarde o temprano uno de los dos traiciona. Tan cabrón, por eso no quiero amor. Menos que desea pa' comerte a cualquier hora. Yeah, yeah, baby. Fácil no vas a olvidar. Como yo te lo hacía. Difícil de superar. Yeah, yeah, yeah. Fácil no vas a olvidar. Como yo te lo hacía. Difícil de superar. Es que conmigo tú estabas toda. Mírame a mí te quedé. No puedes olvidar de donde ella ve. Él como yo no te aparte. Dime si lo hacemos otra vez. Y yo me la como tú a. Su cuerpo me se va a pasar. Y es para donde él me siempre que va a volver. Y termina corriendo la vez. Y termina corriendo la vez. Y tú quieres que te busque en la calle. Inventemos un secuestro donde tú seas la única red. Lo que tú sientes por el murió, amén. En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joder la sed. Y cada vez que yo a ti te busco. Voy con lucro. En el camino pa' dobarte. No sé qué te enseñó ese truco. Mami no mucho. Contigo me busco la muerte. Y cada vez que yo a ti te busco. Voy con lucro. En el camino pa' dobarte. No sé qué te enseñó ese truco. Mami no mucho. Contigo me busco la muerte. Y mírame, a mí teme, que no puedo olvidarte de aquella vez. Y él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame, a mí teme, que no puedes olvidar de aquella vez. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Y yo me pide que la castigan. Hasta pa' hacer cosas malas conmigo. Aunque a veces cruzamos lo prohibido. Solo quedamos como amigas. Si yo te pide que la castigan. Eso es pa' darle rastrillo a la chari. Te vas conmigo después de este party. Es que no sabes cómo trabajar en ese party. Baby, me gustaría comerte al día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no quiere más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Daniels. El fronteal es aguantar. Cuando yo te lo meta. Uperado a la teta. El miedo lo dejamos en la cabeza. Él la toma en el tarjeta. Te lo juro que ese culo es otro planeta. Tiene más o más apretado que un gozo. Bien dice el yo le meto rápido y furioso. Me tiran la mala. Dicen que yo soy mafioso. Porque tengo combo ya, tú sabes, te celoso. Pero una droga cuando mueve ese booty. Vete en Neuquio como te canto en el churi. Y yo pa' ir real sola a to' los cásicos del uni. Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio y ¿qué pasó? Leó pero se envició. Le vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa. Real hasta la muerte. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría, baby. Si el reloj no tiene más tiempo. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram, lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram, lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. ¿Por qué el amor no se compra con la? Mientele a todos tus seguidores. Dile, que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llames me ignores. Si después de mí ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos el ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no ganan ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien en ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien. Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Y me metí yo y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Luego me dijo que le guste yo que conmigo quiere tener relaciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. 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 Ay, Dios mío, qué rico. Ay, Dios mío, qué rico. Él me jaló y me dijo, ven pa' acá. Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude evitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui él me mandó a buscar Y yo no pude no, decirle que no Memes, me dijo a mí Y le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, le gusté yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui él me mandó a buscar Y yo no pude no, decirle que no No pude no, decirle que no No pude no, decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Llama si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Ella le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo En muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Yo llegué con las luces a apagar Y tu cual está bailando conmigo bien entrega A mí mami es fuego Fuego, fuego Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Tiene los hombres puertos locos A las mujeres indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Daniel Display No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robo Era solo un juego Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo dónde Y mami yo le caigo Aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío que enchule Yo tengo un enchu Contigo un enchu Yo tengo un enchu Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchu Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu Chulé, le, yeah, yeah Contigo un enchu Chulé, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu Chulé, chulé, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pielas ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo Abra de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo No, Dios mío, que enchu Chulé, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu Chulé, le, le, yeah Y contigo, un enchu Chulé, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu Chulé, le, yeah Es una locura, tú mi locura, baby Más a las horas y más me pide más No se cansa, parece notar el final Esto es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si me aprieto la cintura Yeah, mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo No hay sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo No hay sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece notar el final Esto es una locura Tú mi locura, baby Siempre que escucho una canción que va a la paladita o una foto tuya agravita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritaba Tú misma me dices que lo nuestro es el eternity Porque de por tanto no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque eso es tu debility En privacidad la que tenemos a su reality Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Osuna baby El negrito claro J Balvin Sin Cocolones Hay music, hay flow, hay el químico, dime lo trae, ya suje, Ozuna.